Para que sepan todos a quien tu perteneces Con sangre de mis venas te marcaré en la frente Para que te respete aun con la mirada Y sepan que tu eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa mas nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Música Para que sepan todos a quien tu perteneces Con sangre de mis venas te marcaré en la frente Para que te respeten aun con la mirada Y sepan que tu eres mi propiedad privada Que no se atreva nadie a mirarte con ansias Y que conserven todos respetable distancia Porque mi pobre alma se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque siendo tu dueño no me importa mas nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Esperanza a un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue, desde siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno el edicor, nada remedias con llanto no de remedias con vino, al contrario la recuerda mucho más tu corazón una noche como un loco, mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo, que su boca destrozó y la sangre quebrada, confundióse con el vino y en la cantina este grito, a todo se estremeció no te apures compañero, si me destrozo la boca no te apures que es que quiero, con el filo de esta copa borrar la huella de un beso, traicionero que me dio mozo sírveme la copa rota sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión sírveme la copa rota sírveme la copa rota quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor el veneno de su amor i y i i i e i Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque rencor quiere menos que el olvido Odiame por piedad, yo te lo pido Odiame sin medidas ni clemencias Odio quiero más que indiferencias Porque rencor quiere menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amas que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que vale más que humir de tu orgullosa O vale más que en el fondo de la esposa Llevaremos ahí la misma vestidura Que vale más que humir de tu orgullosa O vale más que humir de tu orgullosa O vale más tu débil hermosura Piensa bien que en el fondo de la fosa Llevaremos ahí la misma vestidura Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amas que hay mujer con insistencia Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Pero ten presente y de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia lo querido Que tan solo se odia lo querido Deja que tus ojos me vuelvan a mirar Deja que mis labios te vuelvan a besar Deja que tus besos ahuyenten las tristezas Que noche tras noche me hacen llorar Deja que la luz retorne a mi vida Para que la triste se marche de mí Déjame sentirme dormido en tus brazos Para que mi ser se llene de ti Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuente cual grande es mi dolor Déjame estrechearte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Químame los ojos, siempre se hizo vida Pero nunca digas que no volverás Deja que mis sueños se aferren a tu pecho Para que te cuente cual grande es mi dolor Déjame estrechearte con este loco amor Que me tiene al borde de la desolación Deja que mis manos no sientan el frío El frío terrible de la soledad Químame los ojos, siempre se hizo vida Pero nunca digas que no volverás El frío terrible de la vie Puede una dumura Puede una едta Que me hagas El frío terrible de la soledad Que me hagas Con este te lococtal Deja que me hagas En la tu pecho Mis manos no me desolás Sé que ya tienes tu amor Sé que te vas a casar Solo quiero que me digas Si te casas por cariño O es que solamente quieres Aquel traje de ilusión Solo quiero que me digas Si te casas por cariño O es que solamente quieres Aquel traje de ilusión Si el amor que te ofrecí Fue muy poco para ti Dime pronto cuánto vale Tu noble corazón Como soy buen perdedor Yo te digo sin temor De una boda sin cariño Es camino a la traición Como soy buen perdedor Yo te digo sin temor De una boda sin cariño Es camino a la traición Si el amor que te ofrecí Fue muy poco para ti Dime pronto cuánto vale Tu noble corazón Tu noble corazón Como soy buen perdedor Como soy buen perdedor Yo te digo sin temor Y una boda sin cariño Es camino a la traición Todo lo главa sin cariño Es una boda sin cariño Déjeme tranquilo, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir Yo la he matado, porque se ha burlado de mi amor sincero Delante de Dios era noche fría Cuando en el trabajo cambiaron de horario Tuve que volver, entré muy despacio Para despertarla con suaves caricias y besos también Lo que di esa noche no es para decirlo Ella me engañaba con otro querer Muy desesperado saqué del ropero un arma de fuego Y la crevillé, ella era mi vida, ella era mi todo Ahora que está muerta, para qué vivir Por eso de nuevo, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Lo que di esa noche no es para decirlo Ella me engañaba con otro querer Muy desesperado saqué del ropero un arma de fuego Y la crevillé, ella era mi vida, ella era mi todo Ahora que está muerta, para qué vivir Por eso de nuevo, señor abogado No quiero defensa, prefiero morir Por eso de nuevo, señor abogado El amor es mi espina, por las cuatro esquinas Hablan de los dos, que es un escándalo dicen Y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Con eso tengo bastante Vamos adelante sin ver qué dirán Si yo pudiera algún día Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera A donde nadie nos viera No hagas caso de la gente Sigue la corriente y quiéreme más Y si este es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Remontarme a las estrellas Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar Que si esto es escandaloso Es más vergonzoso No saber amar No saber amar No saber amar No saber amar Mis penas son como tu piel morena, fundidas en bronce están mis amarguras. Por eso a implorarte vengo, mi virgen negra, si curas heridas viejas. Que me torturan a nadie. Si nunca estás ocupada, si nadie te pide nada, por ser tu cara morena, ayúdame virgen negra. Buscando amor, quedé sin sol, sin luz, y al puerto del olvido fui a llevar mi gran dolor, mi cruz. Sálvame, sálvame tú, que las virgenes se fueron, y en el cielo se escondieron, no responden a mi voz. Sálvame, sálvame tú. Este amor apasionado, anda todo alborotado, Por volver, voy camino a la locura, donde todo me tortura, se perde. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento, de perder. Volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Volver, 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 a tus brazos otra vez. Yo llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez. Yo llegaría hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver. Volver, volver, volver. Volver, volver. Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy, Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor, Lo que yo quiero son tus lindos ojos, morena, tan llenos de amor. El sol bella en lo infinito, y el mundo tan pequeñito, Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy, Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así. Y vagabundo es el propio mundo, y vagabundo es el propio mundo, que va girando en un cielo azul, Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy, Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Tú me desprecias por ser vagabundo, y mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo, que va girando en un cielo azul, Que importa saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy, Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. No sé por qué, no sé por qué me enamoré de ti, Sin conocerte siquiera, sin saber lo que eras. O fue tu voz, tu dulce voz, que tantas veces oí, En expresivas palabras de amores, palabras que aún viven en mi frenesí. Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete no más, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás, Cuando la vida te trate indiferente, y mires tardiamente lo que ya no tendrás. Arrepentida buscarás salir de tu alma, y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás. Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. Ríete nomás, ríete no más, ríete digo, pero no olvides que algún día sufrirás, Cuando la vida te trate indiferente, y mires tardiamente lo que ya no tendrás. Arrepentida buscarás salir de tu alma, y entre lágrimas amargas, sola y triste llorarás. Más hoy sé que has jugado conmigo, satisfecha quizás ya estarás. No te digas, que nuestro amor es prohibido, en mi mente te has metido, Y ya no puedo escapar, en el diario de tu vida, ahora puedes agregar, Que hay un hombre enamorado, que mañana va a llorar. Cuando lejos yo me encuentre, entre tus ojos yo recuerde, los momentos que vivimos, y también los que sufrimos. Una lágrima de mis ojos estoy seguro sumará, por ese amor es prohibido, que no me pude arrancar. Música No me importa tu pasado, no me importa tu pasado, solo el amor que me has dado, Música De recuerdo yo me llevo, tu ternura y soledad. Música Si algún día tú eres libre, no te olvides de pensar, que hay un hombre que te espera, Música Y que jamás te olvidará, cuando lejos yo me encuentre, y tus ojos yo recuerde, Música Los momentos que vivimos, y también los que sufrimos. Una lágrima de mis ojos estoy seguro sumará, por ese amor prohibido, que no me pude arrancar. Una lágrima de mis ojos estoy seguro sumará, por ese amor prohibido, que no me pude arrancar. Música Para abrir o para mayo, tendrás un poquito de coraje, me besarás. Música Que las cerezas, están maduras, eso lo sé, que tú eres joven, y muy bonita, también lo sé, Tal vez el sol, sobre tus labios, se posará, y tu boquita, día tras día, Madurará. Música Para abrir o para mayo, veré, que me ofrezca la primera prueba de amor. Para abrir o para mayo, tendrás un poquito de coraje, me besarás. Que las cerezas, están maduras, eso lo sé, que tú eres joven, y muy bonita, también lo sé, Tal vez el sol, tal vez el sol, sobre tus labios, se posará, y tu boquita, día tras día, madurará. Para abrir o para mayo, veré, que me ofrezca la primera prueba de amor. Para abrir o para mayo, tendrás un poquito de coraje, me besarás. Para abrir o para mayo, veré, que me ofrezca la primera prueba de amor. Que me ofrezca la primera prueba de amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me dices que tu amor es imposible? Si estoy muriendo de amor, si estoy muriendo de amor Sin decir nada, y eres tú mi flor dorada Por eso te quiero tanto, te quiero tanto Que no puedo ya vivir, por eso ya no podría Ya no podría vivir sin ti Tú no recuerdas lo que juramos En esa iglesia que lloramos De aquel amor que fue puro De aquel amor que fue puro Y que nunca haya olvidado Y eres tú mi flor dorada Por eso te quiero tanto, te quiero tanto Que no puedo ya vivir Por eso yo no podría Yo no podría vivir sin ti Yo no podría vivir sin ti El recuerdo de tu amor Vive fiel en mi memoria Pues el tiempo no logró Acallar la vieja historia El recuerdo de tu amor Ilución no florecida Lo llevo en el corazón Como parte de mi vida Amargo fue el despertar Amargo fue el despertar Al saber que te alejabas ya de mí Por otro amor me cambiaste Lastimando mi vivir El recuerdo de tu amor Es solo lo que me queda Igual tienes mi perdón Aunque tú no me recuerdas Amargo fue el despertar Al saber que te alejabas ya de mí Al saber que te alejabas ya de mí Por otro amor me cambiaste Por otro amor me cambiaste Lastimando mi vivir El recuerdo de tu amor El recuerdo de tu amor Es solo lo que me queda Es solo lo que me queda Igual tienes mi perdón Igual tienes mi perdón Aunque tú no me recuerdas Amargo fue el despertar Al saber que te alejabas ya de mí Al saber que te alejabas ya de mí Por otro amor me cambiaste Lastimando mi vivir El recuerdo de tu amor Él me cambiaste Te alejabas ya de mí Seguro el recuerdo El recuerdo de tu amor El recuerdo de tu amor El recuerdo de tu amor De tu amor Me quedaste Te llejabas Te llejabas ya de mí Me quedaste ¡Veja! Te lleje Gracias. 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 Ay no, no No digas nada No, no, no No, no, no Que puede destrozarme el corazón No, no No quiero que me cuentes de mi amada Y menos si la han visto apasionada Rendida ante los brazos de otro amor No No se haga de rogar patita Y mande ese otro trago Que aquí entre copa y copas Te quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste Tan solo y amargado Que hasta las remacetas Me quiero yo poner No se haga de rogar carreta Si sirvas de otro trago No creas que es de vicio Que yo me licoríe Si tengo los crisoles Rojiños por el llanto Porque yo era un carreto Por culpa de una mujer Yo Yo la quería patita Era la chica Era la chica más buena Moza del callejón Y usted compadre Que me conoce Que soy derecho Ella no supo corresponder A mi corazón Hoy me pasaron el dato Que blanquiñoso Que la tenía La abandonó Y dicen que está la pobre Sufrida por el castigo Ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso lloro carreta Le pica de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero aún patita Y aunque digan que no es buena Yo Yo la quería patita Era la chica más buena Moza del callejón Y usted compadre Que me conoce Que soy derecho Ella no supo corresponder A mi corazón Hoy me pasaron el dato Que blanquiñoso Que la tenía La abandonó Y dicen que está la pobre Sufrida por el castigo Ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso lloro carreta Me pica de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo Yo la quiero aún patita Que ella me apontó Yo la weet